Mirta, contanos cómo vienen ustedes trabajando, bueno, en el medio de esta pandemia que nos ha parado a todos, pero ustedes son aguerridas, y de qué forma continúan con este proyecto tan hermoso. Bueno, yo primero te voy a comentar un poquito cómo empieza todo esto. Bueno, nosotros somos parte de la SEP, que es un proyecto que sale del SEP 29, la escuela está en Roberto Pairó. La SEP es la organización del campo que trabaja para el desarrollo rural. Hay muchos proyectos, entre los cuales están Mujeres Rurales, y uno de esos proyectos, que hace poco que tuvimos una reunión de emprendedoras por Zoom, que fue un éxito realmente, estábamos muy contentas. Y bueno, y de esas Mujeres Rurales salimos nosotras las Plantineras. Mujeres Rurales hace seis años que están trabajando en distintas ramas, pero Plantinera hace un año. Es un proyecto... ¿Hace un año nada más que están trabajando ustedes? Sí, sí, que estamos trabajando fuerte. Ay, yo pensé que ya hacía un tiempo, o sea, más tiempo que un año, porque... No, no. Bueno, viste que la percepción por ahí de los días va pasando demasiado rápido, de verdad, porque las he visto en los puestos, en el puesto ahí, en la misma escuela, en algún evento, y además están tan organizadas que parece que realmente es mucho tiempo más el que llevan haciendo esto, Mirta. No, no, lo que pasa es que por ahí confunden porque Mujeres Rurales viene trabajando en distintos proyectos. Y entonces, bueno, Plantinera surgió hace un año y, bueno, cuando surgió, surgió a full. Entonces, por eso parece que fuera más tiempo. Sí, sí. Bueno, y en este año, entonces, ahí estamos viendo los logos, que me encantan. ¿Cuál es el proyecto que tienen ahora, ni bien se levante este aislamiento? ¿Qué es lo que piensan hacer? O qué están haciendo ahora, ¿no? Más allá del aislamiento. Bueno, yo te sigo contando un poquito. Por ejemplo, Plantinera es una salida laboral que le da a las mujeres rurales que en el campo no podemos trabajar o si trabajamos no nos pagan. Entonces, bueno, de eso surgió la idea de este proyecto, para ayudar que tengan un salario y que se puedan manejar con las mujeres, ¿no? Claro, sí, sí. Que no podemos acceder a un trabajo. Y que lo pueden hacer desde sus hogares, ¿no? También. Claro, eso es lo bueno. Claro. Te digo que formamos parte de este proyecto que suma muchas zonas, Vieite, Chascomú, Monteveloz y Libres del Sur. Somos unas cuantas mujeres que cada una en su lugar hace los trabajos, los plantines. Hacemos también las ventas en nuestras casas y si no salimos a repartir tanto en Verónica como en Magdalena. Claro, se van proyectando. Ahí vemos un grupito más reducido, ¿no? Pero, ¿cuántas son aproximadamente ustedes este grupo de plantineras o de las mujeres rurales en general, Mirta? De las mujeres rurales yo no tengo realmente cuántas porque hay distintos proyectos y no sé la suma de las mujeres. Ajá, sí. Porque hay muchos. Pero plantineras seremos nueve o diez que abarcamos distintos puntos. Y son, ¿ese grupo, Mirta, es el grupo que empezó hace un año o empezaron dos o tres con esta idea fantástica y después se fueron sumando? Claro, claro. Primero empezaron dos o tres que fueron las que empezaron con las plantines, los plantines que venían por ahí en el set, en algunas salidas. Sí. Y después, bueno, se fueron sumando. Sí, sí. Sí, sí. Y, bueno, ahí se ven unas plantas fantásticas, ¿viste? Porque uno dice plantineras y te parece que son la plantita chiquita y, sin embargo, también tienen una variedad muy diversa. Yo he podido ver desde cactus muy sofisticados a, bueno, también aromáticas. Hay realmente una gran cantidad y que además deben estar capacitándose muchísimo porque, más allá del amor que uno puede tener por la naturaleza, hay que saber, bueno, después cómo reproducirlas, cómo cuidarlas. ¿Cómo es eso de la capacitación con ustedes, Mirta? Sí, se hizo un trabajo al principio con mucha capacitación. Yo también he hecho, hace poco estoy con las aromáticas y hace poco culminé un curso online. Sí. También un proyecto de plantas aromáticas. Y, bueno, entre todas, fuimos proyectándonos en distintos cursos, capacitaciones. También tuvimos un curso de coque dama, que es una de las chicas la que hace las coque y las trae porque te cuento que cuando comenzó toda esta pandemia, la CEP, con las plantineras, formamos un invernáculo acá en mi casa, en Vieite, que es a donde ponemos todas las plantas. Ajá. Entonces están las mías, las de mi otra compañera. Hay una compañera que trabaja mucho en macramé, así que hace los colgantes. Ajá, mirá cómo van abriendo también la salida laboral, ¿no? Porque, bueno, después no solamente están las plantas, sino también esto de las macetas colgantes y todo lo que puede ornamentar alrededor de una planta, ¿no? También. Claro, sí, sí. Eso es lo lindo y lo bueno, que somos un grupo que nos estamos reinventando día a día porque es muy difícil en esta pandemia. Sí. Así que entre todas pensamos cómo podemos llevar eso adelante y, bueno, ya te decía, esta señora que hace las coque, ella las trae cuando viene a Vieite y las deja acá y, bueno, de acá promocionamos y salimos, cuando salimos los sábados a la venta a Magdalena, llevamos o a Verónica y, bueno, así nos vamos haciendo. Claro, claro. Para esto de socializar entre mujeres. Sí, sí, realmente está muy lindo, muy bueno en ese tema. Claro. Porque nos vamos conociendo. Sí. Es muy difícil, por ahí en este tiempo de pandemia, comunicarnos porque hay chicas que no tienen acceso a Internet. Claro. Es difícil, algunas no tienen WhatsApp y, bueno, le estamos buscando las formas, mandando mensajes. Sí, sí, sí. Hay que llegar los comunicados de las reuniones. Mañana, martes, tenemos planeado una reunión por Zoom, las que nos podemos comunicar para seguir planeando cómo sigue esto adelante. Ahora viene la primavera y estamos con muchas ganas. Claro, sí, 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 obvio. Quería comentar también que para el Día del Maestro surgió la idea esa de llevarle el regalito, ya que los chicos no podían salir. Bueno, el grupo de plantinera preparó una sorpresa, que era una planta de flor para cada una distinta, con una tarjetita que iba con una dedicación. Mira, qué buen presente, qué amoroso. Mira, acá van llegando mensajes que vamos a compartir un poquito contigo, Mirta. Buenos días, Viviana. Mi nombre es María Legunda. Quiero darle un abrazo gigante a las chicas que son unas genias y es hermoso todo lo que hace. Arriba, mujeres rurales, te dice aquí alguien, reiteramos, es María Legunda. A ver, a ver. Ah, mirá, dice, hola, buen día, soy Alejandra Velasco y Milagros Andrade, escuchando el programa y felicitar al grupo de plantineras. Con aplausos, te mandan también acá, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Te siguen mimando, Mirta. Un saludo enorme para Mirta y para todas las mujeres rurales que están escuchando. Las quiero mucho a todas, dice Gise. Un beso les manda también, ¿eh? Gisela. Claro, ella es la que nos ha apuntado, nuestra técnica, que día a día nos levanta para que podamos seguir adelante. Es un poco el alma mater, Gise. Sí, sí, es a la que le pone mucha fuerza a todo esto y, bueno, así que seguimos proyectándonos. No, Nili es la chica que hace los colgantes, que es una adolescente. Sí. Nosotras, las plantineras, somos un grupo de mujeres mayores. Después tenemos a las jóvenes, las adolescentes que hacen ese trabajo y tenemos que estamos recontentas con Maca, que es una nena de 13 años, que está ahí en plena adolescencia. Sí. Que está en el campo y ella se maneja con mensaje con nosotros. Sí. Y es una de las vendedoras que, junto con la abuela y su mamá, se proyectan, hacen plantines. Qué genial esto que estás diciendo, Mirta. Son tres generaciones que pueden proyectar su vida. A lo mejor también, si quisieran, bueno, pueden elegir seguir viviendo en el ámbito rural. Pero a lo mejor de la mano de este proyecto, que ya no es un proyecto, es un proyecto, es algo concreto, que va proyectando cada vez más. También, a lo mejor, puede ser una salida laboral y, bueno, la que elija irse del ámbito rural, a lo mejor también puede ser de la mano de esto, ¿no? ¿Ustedes piensan en esto también? Sí, sí, sí. Eso es lo que pensamos y, bueno, vamos viendo, vamos dándole las formas y nos encanta esto de poder trabajar con las jóvenes, que ellas son el futuro. Así que, no, bien, la verdad que muy contenta. Mirá, te siguen mimando. Un abrazo para todas las mujeres rurales, emprendedoras y luchadoras. Ojalá se sumen brazos para bancar esto. Como dijo mi compañera Gisela, aguanten las plantineras. Soy Julia Mario, integrante del colectivo Magdalenas Insurgentes. Siguen, ¿eh? Qué grande, las plantineras. Felicitaciones por su dedicación. Arriba, mujeres rurales, dicen por acá. Buen día, soy Melina de Álvarez Jonte. Abrazo fuerte para las plantineras. Son unas genias. Vamos arriba, dice. Mirá, te llenan de mimos, la llenan de mimos, Mirta. Sí, 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 es muy agradable el contacto que tenemos con las clientas también en Magdalena. La verdad que los días que vamos a hacer las entregas, siempre usando el protocolo, barbijo, alcohol. Viste, ya nos esperan, le dejamos en la puerta. Pero son tan amables, tan cariñosas, que nos da gusto. La verdad que más que una venta es un paseo también que aprovechamos. Así que, bueno, a cambiar un poquito el aire, pero bueno, siempre con los cuidados necesarios. Está muy bien, está muy bien que digas eso también. Bueno, y ahora el 21 van a estar, pero enloquecidamente con esas plantas, Mirta. Sí, 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 ya todavía no te puedo decir bien qué es lo que vamos a hacer. Ya te digo que mañana tenemos la reunión. Claro, claro. Van a haber las publicaciones por Facebook, por Instagram. Y, bueno, cada cual hace su publicación desde el celular también, en los estados. Así que, nos emocionamos mucho, la verdad que sí. Está muy bien, así sabemos los contactos también. Bueno, y después nos mandan aquí, así nosotros le damos la debida difusión, ¿eh? Para el próximo 21. Sí, 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 cómo no. Yo lo que quería aclarar un poquito es que no somos viveros, porque mucha gente nos confunde y piensan que somos viveros. Nosotras somos un proyecto de promoción de los derechos de las mujeres rurales. Está bien la aclaración. Son orgánicos, no usamos fertilizantes. Está. Son hechos por nuestras propias manos y, bueno, eso es lo que la gente por ahí nos valoriza y nos sigue apoyando. Está bien la aclaración. Gracias.